Ahora tenemos el gusto de escuchar a Kim y Johanna Agudelo Jaramillo, que viene desde Colombia de la Universidad de Antioquia y nos va a dar una charla de simetrías gay-chabellanas libres de anomalías con modelos de masas de neutrinos. Entonces te dejo a ti, tienes 20 minutos y 10 minutos para preguntas. Ok, vale. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. La charla, como mencionas, se llama simetrías gay-chabellanas libres de anomalías con modelos de masas de neutrinos. Como motivación tenemos inicialmente que el origen de la masa de los neutrinos sería fundamental para entender la naturaleza de las partículas elementales. Además, por las contribuciones experimentales, se deben entonces plantear mecanismos de generación de masas para los neutrinos. Y eso implicaría entonces directamente la oscilación de neutrinos, una masa diferente de cero. Entonces esto daría física más allá del modelo estándar. Como ya nos explicaron en la charla de esta mañana, voy a hablar rápidamente de esta parte. El modelo estándar, como nos mencionaron, va a describir las interacciones fundamentales, tres de ellas, y esto lo logra asociándolo a ciertos grupos de simetría. El primero lo asocia a la interacción electrodébil entre los fermiones y está mediada por los bosones ZWA. Y la última es asociada a la interacción fuerte y va a ser mediada por ocho gluones. Los neutrinos en el modelo estándar no tienen carga, no tienen masa, vienen en tres sabores diferentes asociados a cada una de las familias electrónicas, interactúan muy débilmente. Y además, como mencioné anteriormente, debido a la evidencia experimental de la oscilación de neutrinos, entonces da lugar a que los neutrinos tienen una masa diferente de cero, ¿cierto? Y esto sería una motivación para poder estudiar. También otra fuerte motivación son los posibles candidatos a materia oscura, ¿cierto? Acá se presentan los rasgos de masas para candidatos a partículas mediadoras y partículas de materia oscura. En mi caso, yo voy a hablar de las partículas WIM, las cuales son estables y son masivos, como estamos viendo acá en este rango. Ahora sí, como mencioné ahorita, hablábamos de las simetrías, ¿cierto? En el modelo estándar tenemos dos tipos de simetrías, las simetrías globales. Estas se pueden violar en la teoría a un loop o dos loops en teoría de perturbaciones. Tenemos dos simetrías accidentales, como las son la simetría del número bariónico y la simetría del número electrónico, como mencioné, son simetrías accidentales, es decir, que están en el modelo como tal. Y cada una de ellas tiene una carga, la carga del número bariónico y la carga del número electrónico. Sin embargo, hay otro tipo de simetría que es la que me interesa y son las simetrías locales, las cuales se deben mantener en todos los órdenes en teoría de perturbaciones, es decir, que no pueden existir las anomalías. Estas aparecen cuando añadimos al modelo fermiones con una sola licidad. Recordemos que por el título de la charla nosotros queremos tener partículas de Dirac. Esto quiere decir que al incluir partículas de Dirac tendríamos que incluir la parte derecha de los neutrinos, ¿cierto? Lo que vamos a hacer acá básicamente es incluir fermiones con una sola licidad, ya sea de izquierda o derecha, en nuestro caso derecha, para dar cuenta de las partículas de Dirac como tal. Sin embargo, como vamos a hacer esta inclusión en el modelo, esta extensión en el modelo, debemos ser consistente con la cancelación de anomalías. Entonces, acá presento una construcción del modelo, tenemos el modelo estándar normal, lo extendemos como en una simetría gauje oscura, esta se rompe espontáneamente con un cingleta escalar asociado y volvemos al modelo estándar como tal, ¿cierto? Donde, como mencioné, el valor esperado de vacío de este cingleta escalar va a ser el que rompe espontáneamente la simetría asociado a esta nueva simetría gauje oscura. Esto da lugar a un bosón gauje neutro, es decir, un nuevo fotón, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces recordemos que lo que hicimos fue una extensión y una extensión también con fermiones de una sola licidad. Entonces, tenemos que ser consistente con la cancelación de anomalías. Tenemos dos tipos de cancelación de anomalías referente a cada una de las simetrías. El primero es una simetría gauje activa, es decir, que los fermiones que estamos añadiendo van a estar cargados bajo el modelo estándar. Y tenemos entonces estas dos ecuaciones que se deben garantizar, la 4 y la 5, donde el parámetro m proviene del modelo estándar como tal. Y tenemos otro tipo de simetría que es la que nosotros trabajamos acá y es la simetría gauje oscura, en la cual solamente vamos a tener estas dos ecuaciones, pues estas dos ecuaciones representadas en la ecuación número 7, donde el n corresponde a los fermiones quirales añadidos, ¿cierto? Nosotros nos podemos devolver de una simetría gauje oscura a una simetría gauje activa, simplemente considerando un parámetro de 3. Bueno, diríamos que la solución a las ecuaciones es sencilla si consideramos una simetría activa, es decir, que las partículas van a, los nuevos fermiones van a estar cargados bajo el modelo estándar. Recordemos que la oscura no tiene ese parámetro m, es decir, que los fermiones no están cargados bajo el modelo estándar. Y entonces diríamos que es sencillo, ¿cierto? Solucionando la actuación número 8 y número 9, y diríamos que hay una solución trivial que cumple estas dos ecuaciones, es decir, que los neutrinos van a ser como cualquier fermión del modelo estándar y eso implica directamente que van a obtener su masa acoplándose al Higgs, ¿cierto? Esto soluciona uno de los problemas, que es que se le va a dar más a los neutrinos, otro es que se va a prohibir el término de mayorana, ya que van a ser partículas que van a estar cargadas bajo esta nueva simetría, ¿cierto? Y entonces los neutrinos derechos se van a acoplar a los izquierdos y van a adquirir masas de ira. Sin embargo, pues a grandes rasgos como que todo se soluciona, ¿cierto? Sin embargo, esto no es cierto, ya que la masa del modelo estándar no es una predicción. El Yukawa para los fermiones es de aproximadamente 10 a la menos 5 y para los neutrinos es de 10 a la menos 12 considerando esta solución trivial, ¿cierto? Es decir que obtenemos un Yukawa que es diferente a todo, ¿cierto? Recordemos que la masa es meter realmente como un parámetro a mano. Entonces nosotros lo que hacemos es bajo el Lagrangiano de Espinores de Dirac para los neutrinos, ¿cierto? Lo que hacemos es considerar diferentes cargas para los neutrinos derechos y para los neutrinos izquierdos. Poder garantizar entonces que quede prohibido ese término masivo, ¿cierto? Entonces así prohibimos completamente el término masivo. Hasta acá como que nos devolvemos, ¿cierto? Porque realmente no estamos considerando las masas de neutrinos de Dirac a partir de cómo lo hacen en el modelo estándar los demás fermiones. Acá presento mi diagrama a nivel árbol. Recordemos que debemos tener un cingleta escalar que es el que va a romper espontáneamente la simetría de ese nuevo sector oscuro. Tenemos el del modelo estándar, un doblete escalar. Tenemos el doblete escalar de Higgs que va a ser un doblete escalar pesado. Y tenemos los neutrinos derechos y los leptones normales. Recordemos que este dos acá me garantiza en la ecuación para el doblete leptónico que sea un doblete y este que sea un cinglete, ¿cierto? Y el menos un medio corresponde a la hipercarga. Acá presento la del doblete escalar del modelo estándar y la del doblete escalar pesado. La carga del doblete escalar pesado pues va a estar acorde a cada uno de los modelos que... O más bien, a cada una de las cargas de los fermiones que consideremos y a la solución de las ecuaciones. Resulta que nosotros sabemos que acá nosotros tenemos más bien del diagrama tenemos dos vértices. Uno que se llamó el vértice A y el vértice B y una de las cargas de las partículas que fluyen por los vértices se debe conservar. Es decir, que lo que entra tiene que ser exactamente igual a lo que sale. Entonces, de ahí van a salir como las condiciones asociadas a cada uno de nuestros... de nuestro problema, ¿cierto? Entonces, de acá obtenemos que la carga del doblete escalar tiene que estar dada por esta ecuación de acá que está en términos de quién? Del parámetro del modelo estándar y la carga del cinclete escalar. Además, reemplazando este valor de eta y considerando también la conservación de la carga en el vértice B obtenemos que la carga del cinclete escalar tiene que estar dada por el parámetro del modelo estándar y los neutrinos derechos esto para una simetría activa y, sin embargo, recordemos que en una simetría oscura los fermiones añadidos los fermiones quirales añadidos no están cargados bajo el modelo estándar es decir, que ese parámetro M se apaga es decir, es exactamente igual a cero. Nosotros arrancamos desde esta solución de la solución de la ecuación que está en la cajita azul es decir, que las cargas del cinclete escalar van a ser igual a las cargas de los neutrinos derechos nosotros garantizamos al menos dos neutrinos derechos y para solucionar las ecuaciones ahora sí de las cancelaciones de anomalías asociado a la simetría gaugé-oscura hice uso de alrededor de 30.000 soluciones presentadas por el profesor Diego Restrepo y lo que hice fue entonces empezar a construir las ecuaciones tanto para las simetrías activas simetrías oscuras y garantizar inicialmente de que todos los fermiones obtengan pues que generen masas que no se me generen masas fundamentales ¿cierto? asociado a cada una de las simetrías como pudimos ver tenemos dos ecuaciones que debemos garantizar en una se debe garantizar un parámetro m y los neutrinos y en la otra simplemente al menos dos soluciones para los neutrinos esto se hace considerando dos soluciones repetidas para el valor de los neutrinos las soluciones están restringidas para un número total de fermiones quirales añadidos entre 5 y 12 no encontramos soluciones menores a 5 realmente la primera solución que consideramos fue la de 6 fermiones quirales añadidos al modelo ya luego los términos de masa se van a generar a nivel árbol bajo el diagrama que les presenté y finalmente lo que hacemos es filtrar las soluciones donde todos los fermiones van a quedar con masa esto lo hicimos con pandas y ahora sí acá presento algunas de las soluciones que obtuvimos para 6 fermiones quirales añadidos la primera que es la que está en flechita roja es la que nos va a interesar realmente donde tenemos que los neutrinos van a ser van a tener una carga de 5 es decir que el cinglete también tiene una carga de 5 y vamos a tener entonces otros dos fermiones quirales añadidos 1 de 1 menos 2 menos 3 y menos 6 la manera de juntarlo fue 1 y menos 6 pues para que me obtenga la masa de Dirac ¿cierto? y menos 2 y menos 5 que me da 5 la construcción del modelo lo hicimos a partir de Zara lo que hacemos inicialmente es definir el modelo en Zara luego definir las masas los acoplamientos importante tener en cuenta los canales de decaimiento las contribuciones a un loop etcétera esto me genera un código fuente dependiente del modelo para Sfeno luego compilamos y ejecutamos Sfeno y simplemente le damos los parámetros a micromegas y ya esto me arrojaría entonces como todos los datos para poder graficarlo ¿cierto? ahora sí en este sector oscuro vamos a tener entonces un posible candidato a materia oscura que el posible candidato de materia oscura es más es más pesado que el botón que se me genera que les mencioné anteriormente cuando añadimos una simetría local importante vamos a tener un acople para nuestro trabajo el acople entre el botón oscuro y entre el posible candidato a materia oscura lo fijamos lo fijamos a 0.1 para poder sacar las gráficas tenemos dos canales de decaimiento y el canal U y con esos canales de decaimiento encontramos entonces la sección transversal como podemos ver la sección transversal pues va a estar en términos de la masa del fotón oscuro y de los fermiones que son los posibles candidatos a materia oscura y algo muy importante es que es una expansión en serie aproximadamente de B cuadrado y el parámetro A lo que está haciendo es como volver esa sección transversal un poco más lenta ¿cierto? acá ya presento las gráficas como mencioné el acople entre el fotón oscuro y los fermiones de Dirac va a ser de 0.1 este lo fijamos acá fijamos la masa del fotón a 200 350 y 550 y la la línea punteada me va a representar la densidad reliquia cosmológica reportada por el Planck entonces en cada uno de los cortes entre esta línea y la abundancia de reliquia de materia oscura me va a fijar el valor de la masa de los posibles candidatos a materia oscura acá lo que hicimos fue encontrar como una cota superior y una cota inferior entre 200 y 550 para la masa de los fermiones pues fijando la masa perdón de los fotones oscuro y así encontramos entonces una masa de los del posible candidato a materia oscura para poder graficar entonces la masa de los fermiones oscuros de Dirac pesos la masa de los fotones oscuros con el mismo acoplamiento de 0.1 y no se ha dicho nada de la masa de los neutrinos pero para obtener la masa de los neutrinos lo que utilizamos fue un mecanismo cisotipo 2 en el cual tenemos ese sector izquierdo un sector derecho y el cual conectamos entonces con un doblete escalar pesado que es el que me va a mediar realmente la masa de los neutrinos acá presento a grosso modo el lagrangiano de masa para la masa de los neutrinos donde entonces vemos que encontramos una masa de neutrinos acorde pues a a las fermiones de Dirac por así decirlo ¿cierto? como conclusiones tenemos que se realizó consistentemente la cancelación de anomalías lo segundo fue que obtuvimos un valor liviano para la masa de neutrinos esto se logró incluyendo un doblete escalar pesado además el fermione oscuro que es candidato a materia oscura es una partícula estable neutra por lo tanto entonces puede ser un candidato de materia oscura en el paradigma WIM como les mencioné anteriormente donde los fermiones de materia oscura se van a aniquilar en fotones oscuros y al analizar la gráfica de los valores de masas pues considerando valores de masas constantes para el fotón oscuro se evidencia que la densidad reliquia tiende a decrecer a medida que va a aumentar la masa de la partícula de materia oscura muchas gracias por la atención prestada muchas gracias Kimmy estuvo muy interesante tu plática no sé si alguien del público tenga preguntas alguna participante que quiera hacer una pregunta por el chat o puede simplemente activar su micrófono Danaev tiene una pregunta buenos días una pregunta ¿por qué estás considerando que los fotones oscuros tienen masa? eso no me queda como tan claro en el desarrollo recuerda que el que va a romper espontáneamente la simetría es el cingleta escalar ¿cierto? y eso me da lugar entonces a un nuevo fotón ¿cierto? pero recordemos que este fotón no es el candidato a materia oscura el candidato realmente a materia oscura van a ser los fermiones entonces claro al romperse espontáneamente la simetría tenemos un nuevo uso en gauge que sería ese fotón oscuro ah ya ok ok entonces si es debido a la rotura de simetría sí sí pero ese no es el candidato a materia oscura en este trabajo sí no no eso eso sí lo 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 comprendí muchas gracias dale a ti por la pregunta ahora a Fabiola Elena Fortuna que nos va a hablar acerca de la fenomenología de materia oscura en una teoría efectiva ella nos visita desde el instituto de física de la UNAM y bueno te escuchamos sí muchas gracias bueno primero que nada quisiera agradecerles la oportunidad de participar en este evento bueno como ya comentó Miroslava les voy a hablar de fenomenología de materia oscura en una teoría efectiva yo soy Fabiola Fortuna y estoy haciendo justamente un postdoc en el instituto de física de la UNAM este va a ser el contenido de mi charla voy a comenzar dando una muy breve introducción de que son las teorías efectivas de hecho todas estas partes son tal cual vienen en el título fenomenología materia oscura y teoría efectiva entonces empiezo introduciendo teorías efectivas después también introduzco introduciré muy rápido la materia oscura y ya luego nos vamos a la parte de la fenomenología y bueno termino con las conclusiones de hecho la charla de Giovanna fue una excelente introducción para mi plática y está muy relacionado porque ya justo estaba hablándonos de fenomenología y de hecho ya comentó como que gran parte de estos temas pero bueno yo los voy a a tocar otra vez también porque no todo el mundo estuvo en esa charla entonces bueno ¿qué son las teorías efectivas? una definición muy práctica es que es una teoría de campo que describe el límite infrarrojo es decir de bajas energías de un sector ultravioleta o de altas energías subyacente y esto lo hace en términos de los grados de libertad ligeros es decir de los de bajas energías entonces la gran ventaja de las teorías efectivas es que uno no necesita saber el detalle de la parte de alta energía y aunque no lo conozca puede hacer cálculos y puede obtener cosas digamos en el límite este de bajas energías entonces la ventaja es esa pues que uno no necesita conocer en detalle la parte ultravioleta un ejemplo muy clásico es la interacción de Fermi para decaimientos beta para este caso en particular pues si se conoce lo que correspondería al sector ultravioleta o de alta energía que sería la interacción electrodébil que sabemos que este decaimiento ocurre generado por el intercambio de un bosón W tenemos aquí como pueden ver el quark D un quark U un electrón y neutrino del electrón que es lo que ocurre en este decaimiento y bueno como decía es generado por un bosón W sin embargo si nos vamos a energías mucho menores a la masa del W básicamente lo que ocurre y como se dice o lo que hacemos es que se integra el W entonces como que se colapsa esta parte y al final tenemos nada más un vértice efectivo donde pueden ver que tenemos otra vez a los quarks D U al electrón y al neutrino pero ahora ya no vemos al W y ahora tenemos lo que conocemos como un operador local sin embargo algo muy importante también es que no se pierde la información de lo que sucedió en la parte ultravioleta o de alta energía que es la parte de la izquierda sino que esa información queda contenida en lo que se conoce como coeficientes de Wilson en este caso correspondería a la constante de Fermi y como pueden ver tiene la información de la masa del W es esta constante de Fermi es proporcional al inverso de la masa del W al cuadrado entonces realmente digamos que la información de lo que sucedió que fue pues el intercambio de un bosón W pues esa información está aquí o sea no se pierde entonces un poco más sobre teorías efectivas si P es la física a la escala lambda donde lambda sería la escala alta o el sector ultravioleta entonces básicamente lo que vamos a tener nosotros es una expansión de Taylor en este parámetro donde estamos diciendo que vamos a estar interesados en el sector infrarrojo es decir a energía muy chiquita y lambda es la escala alta entonces este es un parámetro pequeño y por eso podemos hacer una expansión a nivel de laranjiano que se vería como lo que tenemos secado en la ecuación 1 donde estos 6 son parámetros libres lo que decía que se conoce como coeficientes de Wilson y los OI van a ser nuestros operadores ahora que es lo que vamos a necesitar para construir estos operadores y por tanto nuestro laranjiano pues simplemente las simetrías que debe respetar el laranjiano y los campos ligeros que van a ser los campos que van a estar ahí digamos que formando estos operadores y básicamente ya que tenemos nuestro laranjiano nos podemos poner a trabajar y calcular cosas por ejemplo la teoría efectiva nos permite calcular elementos de matriz vuelvo a repetir esta parte sin conocer la teoría ultravioleta o la parte de alta energía ahora rápidamente nos vamos a materia oscura les digo esto ya lo mencionó Giovanna también existe mucha evidencia de la existencia de la materia oscura y a muy diferentes escalas por ejemplo tenemos las curvas de rotación de las galaxias donde de acuerdo a la cantidad de materia que se observa en las galaxias se puede calcular la velocidad de rotación de un objeto por ejemplo una estrella con respecto a la distancia al centro de la galaxia que es lo que tenemos en este eje entonces si eso se calcula de acuerdo a la cantidad de materia que se observa entonces se obtiene algo como esta línea en rojo sin embargo cuando se miden esas velocidades lo que se observa es que más bien esa línea va como esta blanquita entonces claramente hay una gran discrepancia aquí y una forma de explicar esto es que hay más materia ahí de la que se observa también por eso se conoce como materia oscura y entonces bueno si nosotros agregamos más materia que sería agregar la materia oscura entonces ya se puede reproducir esta línea que es lo que se observa y es lo que uno debería o intenta poder explicar otro ejemplo es en las ahora a una escala muy distinta en los clústeres de galaxias este es el Abel 1689 aquí en este lado izquierdo tenemos la distribución de materia visible en este en este clúster de galaxias y hay algunas galaxias que presentan cierta distorsión debido a algo que se llama lentes gravitacionales sin embargo con la cantidad de materia visible no se puede explicar la distorsión que se observa en esas galaxias entonces una vez más se necesitaría como que agregar más materia materia que no se observa es decir materia oscura y entonces una vez que se puede hecho como que extraer la información de cuál sería la cantidad de materia en este clúster de galaxias para entonces y poder explicar cómo es la deformación en las en estas galaxias que se observan y bueno eso se puede extraer como decía y se obtiene en este caso este grafiquita en la derecha que tenemos en azul y de hecho resulta que la cantidad de materia oscura corresponde como entre 5 y 6 veces más a la cantidad de materia de materia visible un ejemplo más o una evidencia más de la existencia de la materia oscura se obtiene a través de la radiación cósmica de microondas donde básicamente se puede analizar la las anisotropías o diferencias de temperatura en el universo para esto se utilizan armónicos esféricos y de ahí se puede extraer la información del contenido energético del universo entonces se obtiene que aproximadamente un como 68% corresponde a energía oscura como un 5% únicamente a lo que llamamos materia ordinaria o materia bariónica y como alrededor de un 27% a la materia oscura bueno ahora sí este la parte de la fenomenología de hecho no sé si se acuerdan está dividido en dos partes esto me voy a regresar un poquito en dos partes en las que exploramos diferentes como intervalos de masa para la materia oscura y esto simplemente lo hicimos así porque en el doctorado lo trabajamos como que primero nos enfocamos a masas relativamente más ligeras y después ampliamos el rango de masa y también añadimos nuevos nuevos límites para poner a prueba nuestra teoría efectiva entonces primero que nada bueno estas son las hipótesis a través de las cuales se construye la teoría efectiva que nosotros utilizamos me voy muy rápido sobre esto bueno estamos interesados en interacción de materia oscura con partículas del modelo estándar y lo vamos a o sea esta interacción vamos a estar concentrados en mediadores pesados que en este caso van a ser vectores así como mencionó Kimi en el modelo estándar tenemos mediadores vectoriales aquí nosotros también nos enfocamos en mediadores vectoriales en el sector oscuro vamos a poder tener escalares fermiones y vectores y los denotamos siempre con phi psi y x respectivamente vamos a suponer que los mediadores están acoplados débilmente a ambos sectores tanto al oscuro como al estándar suponemos también que los campos oscuros transforman de manera no trivial bajo un grupo que no necesitamos decir cuál es la naturaleza de ese grupo nada más lo dejamos digamos señalado como G dark matter y todos los campos del modelo estándar van a ser cingletes de este grupo así podemos asegurar la estabilidad de la partícula de materia oscura y a su vez todos los campos oscuros van a ser cingletes del grupo de gauge del modelo estándar ahora la consecuencia de que nuestras interacciones sean generadas por un mediador es que nuestros operadores tienen esta forma donde una parte contiene únicamente campos del modelo estándar y otra parte únicamente campos oscuros y de hecho como dijimos que los campos oscuros transforman de manera no trivial bajo este grupo G dark matter entonces sabemos que esta parte o dark contiene al menos dos campos y entonces así es como llegamos a nuestro laranjiano en la ecuación 3 tenemos los términos con fermiones oscuros que son estos si y en la ecuación 4 los términos con bosones oscuros x el vector y phi el escalar todas estas letras que tienen un un subíndice f son nuestros coeficientes de wilson o nuestros parámetros libres tenemos una supresión aquí explícita en lambda que es la escala de alta energía y la potencia de esta lambda depende de la dimensión del operador por ejemplo este operador es de dimensión 5 entonces nada más está suprimido por una potencia de lambda mientras que operadores de dimensión 6 como por ejemplo este segundo operador en la ecuación 4 bueno y varios más dimensión 6 entonces tiene una supresión de lambda al cuadrado además estos psi psi minúscula corresponden a fermiones en el modelo estándar y este b es el campo de de gauge de hipercarga del modelo estándar que de hecho después del rompimiento espontáneo de simetría corresponde a la combinación lineal de un fotón y del bosón z ok entonces bueno ya que tenemos nuestro nuestros operadores calculamos la densidad de reliquia y el ancho invisible del z de hecho la densidad de reliquia la utilizamos para fijar cuál sería el valor de los coeficientes de Wilson que son como mencionaba nuestros parámetros libres pero nosotros los fijamos tal que para cada valor de la masa de la materia oscura si fijamos ese coeficiente efectivo se reproduzca correctamente la encierre reliquia observada entonces bueno ya que fijamos eso luego nos pusimos a calcular otras cosas para comparar con límites experimentales uno de los de los de las cosas que calculamos también o que utilizamos fue el decaimiento invisible del z ya que para este primer rango de masas que consideramos que son masas menores a la mitad de la masa del z entonces este ancho de decaimiento invisible del z impone restricciones importantes en los parámetros de nuestro lagrangiano entonces básicamente lo que nos interesa es esta parte el ancho invisible del z sin embargo primero le quitamos la contribución de los neutrinos porque así como reportan este ancho está incluida la parte que va a neutrinos en este caso no queremos eso nada más queremos la parte que podría ser el decaimiento directamente del z a nuestras partículas de materia oscura por ejemplo como se ve aquí estaríamos calculando el decaimiento del z a un par de fermiones oscuros y como decía ya quitando la parte de los neutrinos digamos que el máximo ancho que puede tener esto que es lo que nosotros vamos a calcular el máximo sería 2.3 m electron volts o puede estar por debajo de ese ancho y eso es lo que se muestra aquí por ejemplo en el lado izquierdo con este operador calculamos el decaimiento del z este decaimiento del z a un par de fermiones oscuros y bueno eso depende del coeficiente efectivo y de la masa del fermión oscuro entonces bueno aquí despejamos este cociente en función de la masa y de este ancho y aquí es donde nosotros sustituimos el 2.13 que era nuestro valor máximo cuando ponemos 2.13 igual así como una igualdad como digamos que esta igualdad entonces obtenemos esta línea la línea sólida rosa y estamos diciendo que la región permitida está máximo ahí o puede estar por abajo que sería toda la región rosita entonces toda esa es la parte permitida por otro lado como había mencionado fijamos estos mismos cocientes o coeficientes de Wilson tales que para cada valor de la masa se reproduzca correctamente la densidad reliquia entonces esos son todos los puntos azules que se ven aquí y lo que podemos observar es que estas dos digamos que restricciones no son compatibles para masas menores a la masa del perdón como alrededor de para masas menores de 20 de 20 gigaelectronvolts mientras que para masas mayores a este número si tenemos que estas dos cantidades son compatibles porque estos 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 números que reproducen la densidad reliquia si estarían dentro de la región permitida por el ancho invisible del Z lo mismo hicimos por ejemplo para este operador donde ahora tenemos el el BEM1 el vector X oscuro y el escalar oscuro y lo hicimos algo completamente análogo calculamos el decaimiento del Z a X phi en este caso cuando uno pone 2.13 megaelectronvolts en este en el ancho invisible del Z obtenemos esta línea entonces lo que vemos acá es que los números que si nos reproducen correctamente la densidad reliquia son totalmente compatibles para este operador y en este caso con la restricción que nos impone el ancho invisible del Z y lo que no donde ya no son compatibles lo que vamos obteniendo con las restricciones experimentales pues son regiones de masa que vamos descartando por ejemplo aquí descartamos esta parte para masas menores a 20 gigaelectronvolts para masas del fermión oscuro en este caso después introdujimos esta anotación son los mismos operadores que teníamos en el lagrangiano que mostré anteriormente nada más que los denotamos así operador 1 2 3 4 y 5 porque es bueno más fácil mostrar esto en los en los plots y bueno nada más recordemos que la manera en que fijamos nuestros acoplamientos efectivos era siempre forzando que se reproduzca correctamente la abundancia reliquia observada normalmente estábamos utilizando como un operador a la vez pero cuando tienen el mismo candidato ¿alguien dijo algo? no verdad cuando tienen el mismo candidato de materia oscura entonces también analizamos contribuciones combinadas y para ello utilizamos estas estas relaciones donde decíamos que la escala lambda de alta energía es la misma para ambos operadores y también los coeficientes son los mismos salvo quizá un signo relativo entre ellos ahora pues empezamos a comparar lo que nosotros obtenemos con los datos experimentales o límites experimentales por ejemplo estos son límites que se obtienen a partir de experimentos de detección directa y esos límites son estas líneas que tenemos aquí de diferentes experimentos como por ejemplo sinon crest etc y la región que está descartada es todo lo que está por encima de esas líneas justo por ejemplo encima de esta parte o encima de esta línea y así también está en este caso por ejemplo lo que estamos viendo aquí es que bueno lo que se calcula es la sección eficaz de dispersión materia oscura nucleón eso es lo que tenemos en este eje también como función de la masa entonces para estos operadores que estoy mostrando aquí pues todos todos ellos están en la región que ya está descartada por estos experimentos de hecho los operadores que no muestro aquí como por ejemplo el operador 1 el 3 el 4 si tienen valores de sección eficaz de de estas secciones eficaces de dispersión que están varios órdenes de magnitud por debajo o sea en la región permitida y bueno estos pues los estamos descartando al menos para esta región de masa que estamos estudiando aquí entonces a continuación sigo poniendo a prueba mis operadores pero ahora los que no estuvieron descartados aquí como decía el 1 el 3 y demás entonces también utilizamos límites de galaxias esferiorales enanas en este caso la cantidad que nos interesa y la que calculamos es la sección eficaz de aniquilación promediada por la velocidad es lo que tenemos en el eje vertical y en este caso es para dos canales particulares de aniquilación aniquilación de materia oscura a BB barra y de materia oscura a tau más tau menos y aquí también estos son los límites experimentales o en este caso límites indirectos y la región que está descartada es la que está por encima de ellas de estas líneas mientras que la región permitida es la que está por debajo entonces por ejemplo aquí vemos que este canal de aniquilación a taos es más restrictivo porque pues hay algunas pareces más ligeras y también las masas ya en el en el límite casi de la mitad de la masa del Z pues están como en la región que ya está excluida por encima de esas líneas unos límites muy similares a estos se obtienen de mediciones de positrones bueno estos eran de galaxias feriodales enanas también hay límites de mediciones de positrones de AMS02 es en esta misma cantidad de sección eficaz de aniquilación nada más que ahora tenemos aniquilación a muon antimuon y a electrón positrón y una vez más lo que esté por encima de estas líneas ya está ya está descartado mientras que la región permitida es la que está por debajo como pueden ver la los límites que ponen restricciones más fuertes son este los de este canal de aniquilación electrón positrón porque hay una gran cantidad de este intervalo de masas que está ya en la región excluida por encima de esos límites y nada más queda una región pequeña en la zona permitida entonces luego hicimos una recopilación de todos estos límites que estuvimos poniendo a prueba contra nuestros operadores o contra las predicciones o lo que obtenemos nosotros y no me voy a detener porque más adelante vamos a hacer otra vez un resumen como decía la primera parte era para masas más ligeras después extendimos el rango en el que puede variar la masa de la materia oscura entre la mitad de la masa del Z y hasta aproximadamente algunos terelectronvolts entonces aquí volvimos a hacer lo mismo nos pusimos a comparar lo que nosotros obtenemos con nuestros operadores respecto a los límites experimentales actuales estos son los de detección directa y una vez más como vemos todos estos operadores ya están en la región excluida por estos límites entonces bueno estos operadores están excluidos y volvemos a poner a prueba los operadores que no están aquí ahora una vez más usamos límites de galaxias feriodales enanas en estos canales de aniquilación nada más que lo que podemos ver es que en esta ocasión no nos pone ninguna ninguna restricción o no descarta ningún intervalo de masa porque todo está en la región permitida por debajo de los límites en ambos canales de aniquilación a BB barra y a tau más tau menos también volvimos a utilizar límites de mediciones de positrones de AMS02 y en este caso volvemos a ver que todos nuestras lo que obtenemos para esta sección eficaz de aniquilación promediada por la velocidad vuelve a estar por debajo de las cotas experimentales es decir en la región permitida tanto para el canal de aniquilación a muon antimuon como para el de electrón positrón entonces bueno en este caso no nos restringe nada a nuestros operadores y ahora añadimos límites de colisionadores donde para eso utilizamos de hecho todo lo que estuvo mencionando Giovanna utilizamos MadGraph archivos que son del tipo UFO también se tiene que simular como sería el detector en este caso nosotros comparamos con datos de de Monoyets bueno del análisis de Monoyets de Atlas el proceso de interés en este caso el que se calcula es la colisión de protón protón a un par de partículas de materia oscura y un jet y bueno lo único que se observa es el jet y lo demás es lo que sería la energía perdida entonces bueno aquí tenemos estos gráficos de número de eventos respecto a esta distribución en PT o en momento transverso del jet y nosotros calculamos para diferentes valores de la masa de la materia oscura cuál sería la cantidad de eventos que tendríamos y los puntos en negro son los datos de Atlas entonces por ejemplo para en este caso en este lado izquierdo para masa de 175 giga electron volts que es el color más oscuro pues vemos que estaríamos teniendo una mayor cantidad de eventos de los que se observan en el en el detector entonces esa masa quedaría descartada mientras que las otras dos los colores más claros si están dentro de digamos que de lo permitido de acuerdo a los datos de Atlas para masas más ligeras de hecho con este mismo operador por ejemplo 35 40 giga electron volts el número de eventos que obtendríamos es muy alto respecto a lo que se observa entonces estas masas pues estarían descartadas y bueno otra vez volvimos a hacer esto utilizando todos los operadores todas las regiones que teníamos permitidas las estuvimos comparando con estos datos de o estos límites provenientes de colisionadores del LHC en este caso y tenemos ahora sí un resumen más completo de resultados donde tenemos los operadores que estuvimos utilizando la dimensión del operador el candidato de materia oscura en cada caso en algunos casos tenemos como decía contribuciones combinadas y estas son las masas permitidas que son las que son compatibles con todos los datos experimentales que estuvimos con los que estuvimos comparando lo que nosotros obteníamos en el caso de los que no tienen ninguna masa permitida corresponden a bueno las las cotas estas eran muy fuertes provenientes de detección directa si recuerdan este no nos dejaba para algunos operadores descartaba por completo el rango de masas que estábamos que estábamos analizando por cierto que no lo mencioné pero estamos considerando todo esto dentro del paradigma de los WIMPs que son partículas masivas debilmente interactuantes entonces por eso también el rango de masa que estuvimos estudiando de a lo mejor algunos MEVs hasta PEVs aproximadamente y bueno entonces como conclusión pues las teorías efectivas son herramientas muy útiles para estudiar física más allá del modelo estándar como decía porque tenemos la ventaja bueno ya lo he repetido pero de que no necesitamos conocer en detalle cómo es la física de altas energías o ultravioleta y nosotros hicimos fenomenología de materia oscura utilizando una teoría efectiva con mediadores de spin 1 y encontramos soluciones viables según todos los datos observacionales y experimentales actuales muchas gracias por su atención eso es todo muchas gracias Fabiola por tu plática muy interesante gracias y pues alguien tiene alguna pregunta ya saben pueden escribirle en el chat pueden activar su micrófono hola yo tengo una pregunta sí felicidades por tu charla Fabiola muy interesante al principio mencionaste cómo estabilizabas los candidatos a materia oscura pero no alcancé a escuchar bien no sé si podrías explicar un poco de eso por favor sí sí para eso es que introdujimos esta esta o sea como que la hipótesis de que los campos oscuros van a transformar de manera no trivial o sea tienen alguna carga bajo este grupo que no estamos especificando cuál es pero decimos que va a haber un grupo bajo el cual tienen cargas estas partículas de materia oscura y después decimos que todos los campos del modelo estándar van a ser cingletes de de el de este grupo de este grupo de materia oscura o grupo dark matter entonces es como una simetría discreta u otro tipo de simetría puede ser no estamos especificando nada más es otra simetría puede ser una simetría discreta o puede ser una simetría local ok gracias sí por nada gracias a ti gracias por tu pregunta alguien más tiene otra pregunta yo tengo una adelante no bueno esto de partículas es totalmente nuevo para mí entonces mencionaste algo de un fermion oscuro es el nombre que le das a esta partícula hipotética de materia oscura o realmente qué función tiene sí 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 o sea aquí lo que estoy diciendo es que por ejemplo en este caso para cualquiera de estos operadores que tenemos en la ecuación 3 pues básicamente estas son partículas con con espino en medio y con masa y que no son cargadas digamos que no sé no tienen carga eléctrica entonces son oscuras y pues sí son fermiones son fermiones oscuros y y ya está no estamos especificando mucho más de ellos y ya nada más estamos estudiando por ejemplo qué valores de masa podría tomar que sea compatible bueno valores de masa y valores para estos acoplamientos que sean compatibles con los con los datos de los experimentos ok gracias y otra cosa también este las vi por ahí que usaste galaxias esferoidales para y alcanzé a leer no mucho pero que decía que eran muy abundantes en materia oscura son esta es la razón por la que las usaste o también tiene otras propiedades sí es que justo por esa por esa característica de que son de los objetos conocidos más dominados por materia oscura se podría esperar de hecho de esto no quise como que ahondar mucho porque no me iba a lo mejor a dar tiempo pero se podría esperar que como hay mucha materia oscura por ejemplo se aniquilara y se aniquilara y diera algo que que si pudiéramos ver que estuviera dentro del modelo estándar entonces se buscan señales por ejemplo en este caso se busca emisión de rayos gamma es decir que que se aniquile la materia oscura y se vean fotones con eso se extrae se extraen límites para ciertos canales de aniquilación entonces tú esperas que la materia oscura se aniquile y por ejemplo si si vieras como excesos de rayos gamma algo que no esperas respecto a los a los flujos que hay que se conocen entonces podrías decir que estás encontrando una señal pero lo que como no se encuentran excesos pues lo que se hace es que se traduce en límites y eso es lo que lo que nosotros utilizamos aquí límites de aniquilación a unos canales particulares oh ya y bueno ya la última pregunta nada más para esto que mencionas de la aniquilación ¿cómo sería? porque no no logro visualizarlo creo que no tengo ningún ningún este diagrama por ejemplo si ves este operador el que tiene el a efectivo bueno tenemos una corriente fermiónica o un par de fermiones del modelo estándar que es esta psi pequeña y con la psi mayúscula son los fermiones oscuros entonces aquí tú tienes un vértice en el que tienes dos fermiones del modelo estándar y dos fermiones oscuros entonces tú podrías calcular pues el proceso en el que los fermiones oscuros interactúan se aniquilan eso es lo que llamamos se aniquilan y crean o se crea un par de estos dos fermiones del modelo estándar este vértice como te digo está permitido por este operador tienes digamos que similar acá tienes es igual es un operador con cuatro de estas rayitas se aniquilarían dos oscuros y te darían se crearían dos del modelo estándar y eso es lo que tú sí podrías observar mientras que la parte oscura no no sé si más o menos me expliqué y está de la aniquilación sigue siendo teórico ¿verdad? o sea no no hay forma ahorita de de comprobarlo experimentalmente pues digamos que si tú tienes este operador que lo permita sí teóricamente lo puedes calcular pero también es cierto que pues de momento digamos que no tenemos señales que nos puedan decir que efectivamente está sucediendo alguna aniquilación de materia oscura y nos esté produciendo alguna señal que sí podamos ver oh ya 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 y la manera de que pudiéramos detectar esa aniquilación es con lo que mencionas que saldría ¿no? como el resultado de de esa aniquilación es que esto es nuevo para mí entonces no sé no te preocupes no de hecho son muy buenas preguntas justamente en este caso en estos límites de galaxias esferoidales enanas lo que se buscaba era se aniquila la materia oscura y sale algo que tú sí puedes ver en este caso se buscaban rayos gamma o fotones con ciertas energías y por ejemplo en los límites de de AMS02 ahora lo que buscabas en vez de que sean fotones eran flujos de positrones es decir que se aniquilen las partículas y y a ver si puedas observar tus positrones pues gracias por estar aquí tenemos ahora el placer de escuchar a Marcela Marín ella nos visita desde la FES Cuautitlán y nos va a hablar acerca del operador efectivo difotónico en procesos con violación de sabor leptónico vale bueno buenas tardes a todos es muy grato para mí participar en esta primera conferencia de mujeres en física teórica soy Marcela Marín estoy de postdoc en la UNAM y voy a presentar un análisis en teorías efectivas para procesos de violación de sabor leptónico usando un operador difotónico usando un operador con dos fotones y estos trabajos están basados en estos dos artículos que se hicieron en colaboración con Fabio La Fortuna quien presentó previamente Alejandro Ibarra Xavier Marcano y Pablo Roch iniciando bueno este es como el resumen de mi presentación primero pues como una breve introducción luego una motivación específica para el problema y a continuación el análisis que se hizo para estos tres decaimientos y finalmente para dar pues como el análisis numérico y las conclusiones empezando bueno por una breve introducción nos enmarcamos en el modelo estándar que es básicamente una teoría de cuántica una teoría cuántica que nos describe tres de las interacciones fundamentales la interacción electromagnética la interacción débil y la interacción fuerte y en esta figura presento como el contenido de partículas del modelo estándar que se ha constituido por dos grandes bloques los fermiones que son como los componentes fundamentales de la materia que a su vez están divididos en dos grupos los quarks y los leptones y cada uno de estos en tres familias o generaciones por otro lado tenemos los bosones que son los mediadores de la interacción que tenemos por un lado el fotón que es el mediador de la interacción electromagnética para los bosones Z, W más y menos para la interacción débil y los glúones que son los mediadores de la interacción fuerte también tenemos el bosón de Higgs el cual juega un rol muy especial dentro del modelo estándar porque es el bosón que media el mecanismo de Higgs que explica un poco la masa de las partículas particularmente explica por qué el fotón no tiene masa mientras que los bosones Z, W más y menos tienen masas relativamente altas ahora yo me voy a centrar en el sector de los leptones los cuales tenemos como bueno parte de los leptones cargados que está el electrón que es el más famoso más conocido el mohón y el tau y sus correspondientes neutrinos que son leptones sin carga el neutrino del electrón del mohón y del tau ahora estos leptones tienen asociados números cuánticos denominados sabor leptónico que se definen como más uno el sabor digamos electrónico más uno para el electrón y su neutrino cero para las demás partículas sabor muhónico que se define como uno para el mohón y su neutrino similar y bueno cero para las demás partículas y similarmente para el sabor del tau y además se define negativo perdón me dijeron algo yo te interrumpí perdón ¿podrías ponerla en pantalla completa? es que como que no se ve toda la es que ahí está en pantalla completa no sabría como más ah bueno no entonces ya discúlpame si lo pueden ver bien o no ya está en presentación bastante bueno vale pues bueno una disculpa si no se alcanza a ver bien esto a lo mejor tiene mucho zoom le puedes quitar un poco de zoom no simplemente lo puse en presentación pues en modo presentación no tiene zoom ni nada por el estilo en donde dice gustar el ancho a lo mejor ahí tal vez no estás compartiendo la pantalla correcta si dejas de compartir y vuelves a compartir elige donde estás presentando bueno continúo si bueno se define en negativo este número cuántico denominado sabor leptónico para las antipartículas ahora en el modelo estándar surgen este tipo de vértices con los leptones y los diferentes bosones podemos observar que tenemos vértices tipo por ejemplo electrón fotón y electrón o muón fotón y muón y similar para los otros bosones donde bueno los neutrinos solo aparecen en la parte de interacción débil pero todos son vértices donde se conserva el sabor leptónico es decir que este tipo de vértices donde hay violación de sabor leptónico es decir vértices del tipo donde tenemos un muón algún bosón y un electrón o algo similar con los demás leptones están prohibidos ahora la razón por la que estos están prohibidos es un poco por construcción del modelo estándar puesto que en el modelo estándar cuando se construye se asume que los neutrinos tienen masas iguales a cero y por dicha razón en la versión digamos original del modelo estándar con neutrinos no masivos el sabor leptónico surge como una simetría conservada sin embargo a diferencia de otras simetrías en el modelo estándar esta no está asociada con ninguna corriente conservada ahora debido a la observación de oscilación de neutrinos sabemos ahora que estos neutrinos deben tener masas diferentes de cero y por lo tanto el sabor leptónico se viola brevemente solamente como para quienes de pronto no conozcan el fenómeno de oscilación de neutrinos es un fenómeno en el cual un neutrino de alguna fuente por ejemplo los neutrinos solares que vienen con un cierto sabor tras recorrer una distancia y ser detectados se detectan con un sabor diferente por eso se habla de violación de sabor leptónico de hecho bueno Giovanna explicó en su plática explicó bastante bien este fenómeno y para que digamos esta oscilación ocurra las probabilidades de transición son proporcionales a la diferencia de masas de los neutrinos entonces para que esta diferencia de masas sea diferente de cero pues los neutrinos tienen que tener masas distintas de cero y además ser diferentes por eso es que sabemos que los neutrinos tienen masas por lo tanto en un modelo estándar donde ya incluimos las masas de neutrinos un modelo mínimamente extendido procesos con violación de sabor leptónico pero en el sector cargado surgen naturalmente pero surgen a nivel de luz por ejemplo uno de los Golden Channel que es el decaimiento mona electron fotón en este modelo surge al nivel de luz y tiene una fuerte supresión por ejemplo el branching teórico es del orden de 10 a la menos 54 y este digamos este branching es tan pequeño debido a la pequeña fracción de proporcionalidad entre la diferencia de las masas de los neutrinos y la masa del cosón W mientras o en contraste el branching experimental o el upper limit experimental en este caso es del orden de 10 a la menos 13 por lo cual cualquier señal experimentar de violación de sabor leptónico en el sector cargado se considera nueva física incluso más allá del proceso de exilación de neutrinos en esta figura es como un plot digamos histórico de búsquedas experimentales de canales con violación de sabor leptónico en el sector cargado los cuales aunque aún no han dado resultados digamos no han dado resultados positivos si han tenido un impacto importante en el entendimiento digamos del modelo estantro como podemos observar las búsquedas iniciaron a mediados de los 40 y por ejemplo la no observación del decaimiento muon electrón fotón en un principio fue uno de los argumentos para postular al muon como una partícula elementar diferente a un electrón excitado similarmente pasó con el tau la no observación del decaimiento tau a muon o electrón y fotón ayuda a posicionar al tau como una partícula elemental también por acá como a principios de los 60 la no observación del decaimiento muon electrón fotón fue uno de los argumentos a favor de la hipótesis de dos neutrinos ahora bueno en esta figura muestro como los canales que van a ser de interés particular para el análisis que se hizo quiero mencionar estos decaimientos con dos fotones en estado final los cuales han sido muy poco estudiados para transiciones de modo en electrón las mejores digamos upper limits son de crystal box y es una cota ya un poco vieja a mediados de los 80 y para transiciones del tau la única búsqueda experimental para este canal con dos fotones búsqueda experimental directa fue hecha por atlas y para transiciones de tau electrón no hay una búsqueda experimental directa para este canal bueno también quiero mencionar acá estas que aparecen en circulitos son las sensibilidades a futuras para algunos de estos canales como vemos para las transiciones de modo en electrón a un futuro se espera que sea digamos las sensibilidades más fuertes provengan de transiciones modo en electrón en núcleos en experimentos como mutuo y similarmente para el tau transiciones de mono electrón a tau en núcleos se espera que sean sensibilidades muy fuertes que vendrán del experimento NA64 ahora sí pues como una motivación del análisis que se hizo nosotros estábamos interesados en interacciones locales con dos leptones cargados de diferente sabor y dos fotones los cuales pueden ser descritos por un lagrangiano de este tipo en esta tabla aquí listo como los upper limit actuales y las sensibilidades futuras para los canales que serán de nuestro interés acá quiero resaltar que bueno que estos decaimientos con dos fotones tienen upper limits bastante más débiles que sus canales análogos con un solo fotón especialmente en el tau donde estas transiciones los upper limits son del orden de 10 al menos 4 mientras para los decaimientos monofotónicos son del orden de 10 al menos 8 y a futuro bueno para transiciones de mono electrón se espera que sean las sensibilidades más fuertes vengan de experimentos de procesos de mono electrón en conversión y núcleo y para canales análogos en el tau actualmente no hay límites actuales pero a futuro se espera que el experimento de NA64 de CERP pueda hacer este tipo de mediciones y darnos pues como upper limits ahora ahora si me centro como en el trabajo la granja digamos efectivo más general que describe la interacción de dos leptones cargados de diferentes sabores y dos fotones es una granja no efectivo de este tipo y bueno este análisis se hizo todo en marco de teoría efectiva el cual Fabi previamente introdujo bastante bien ahora este la granja no efectivo es un operador de dimensión 7 por lo tanto estas G sub S que aparecen acá son acoplamientos efectivos que en este caso tendrán dimensiones de energía a la menos 3 mediante este lagrangiano yo puedo describir diferentes procesos de violación de sabor leptónico como son estos decaimientos radiativos con uno o dos fotones transiciones de conversión en núcleo decaimientos a tres cuerpos o semileptónic como este tipo aquí sería un mesón ligero sin embargo para el análisis que vamos a realizar nos centraremos en estos tres procesos para todas las posibles combinaciones de sabor leptónico estos otros procesos no los analizaremos puesto que considerando los límites experimentales actuales que hay para estos procesos no esperamos que sean digamos competitivos para restringir nuestros acoplamientos efectivos ahora el primer proceso que describimos es el decaimiento con dos fotones el cual mediante la granja no efectivo que planteamos surge a nivel de álbum donde la tasa de decaimiento está en esta expresión acá donde este acoplamiento G J al cuadrado se define de esta manera como la suma de los cuadrados de los otros acoplamientos efectivos por otro lado el decaimiento monofotónico mediante este lagrangiano surge a nivel de loop con diagramas de este tipo donde la tasa de decaimiento considerando solamente los términos salida en orden está dada por esta expresión acá donde el acoplamiento efectivo se define igual que en el slide anterior y este lambda que pongo acá está asociado con la escala de energía de nuestra teoría efectiva ahora por otro lado tenemos los procesos de conversión en núcleo para esto por un lado tenemos que analizar los decaimientos mon electrón los cuales son experimentos típicamente a bajas energías donde un mon se convierte espontáneamente en un electrón por otro por otro lado tenemos los decaimientos de mono o electrón aquí este denota es un mono un electrón atado en conversión en núcleo estos experimentos están basados en un target fijo el cual es impactado por un haz muy energético de electrones o muones y por deep elastic scattering digamos que este mono electrón se convierte en un tau ahora empezando con el análisis de la transición mono electrón en conversión en núcleo Sacha Davison y sus colaboradores en este paper que presentó que bueno que cito acá desarrolló muy a detalle el cálculo de este proceso usando el mismo operador por lo cual pues para propósitos de la charla no voy a describir en detalle pero si quiero mencionar aquí esta lo que es la tasa de decaimiento la cual está descrita en esta expresión acá y para este lagrangiano tenemos dos contribuciones principales una contribución que tiene que ver con la interacción de los muones con el campo electromagnético y esta otra contribución que viene de la interacción de los de los fotones con los protones individuales por otro lado tenemos el análisis de muono electrón atavo conversión en núcleo que nosotros en este trabajo pues es la primera vez que se hace este cálculo usando este tipo de operadores para ello necesitamos calcular la sección eficaz total que está dada por la sección eficaz perturbativa la parte perturbativa del proceso y la parte no perturbativa está codificada en las PDFs que van a depender específicamente de los núcleos que estemos interesados entonces para la sección eficaz perturbativa y mediante este lagrangiano surge a nivel de loop con diagramas de este tipo estos son quarks y diagramas similares pero con anticuarks de modo que al hacer el cálculo la amplitud cuadrática estará por esta expresión estas funciones gamma que aparecen acá están asociadas a la función de loop a la evaluación de la función de loop acá solamente quiero notar que estos acoplamientos efectivos estos g s no se pueden factorizar como en los procesos anteriores por lo cual para el análisis numérico eso debemos tenerlo en cuenta entonces finalmente la sección eficaz total va a estar dada por esta expresión donde estas cefes acá son las pdf que se toman específicamente de los datos y para los núcleos que estemos interesados en analizar ahora si paso a la parte del análisis numérico como como mencioné previamente para estos procesos de leptón atado en conversión en núcleo nosotros no podemos factorizar los acoplamientos efectivos de la forma que si podemos factorizar en los otros procesos por lo cual definimos digamos tres escenarios que fijamos acá en estas ecuaciones asimismo como estamos interesados en los prospectos en las sensibilidades que nos va a dar el experimento NA64 entonces usamos dos núcleos que es hierro y plomo y estas valores de energía para los rayos incidentes del electrón y el muro asimismo para el experimento la cantidad relevante está como razón entre las secciones eficaces por lo cual esto es lo que vamos a calcular esta parte de aquí arriba es justo la sección eficaz total que calculamos como mencioné anteriormente y esto abajo ya está calculado y simplemente metemos el número ahora bueno recordemos estos son los límites experimentales actuales los upper limit para los procesos de interés entonces en esta figura nosotros digamos que estábamos interesados en ver mediante estos procesos cómo podemos restringir nuestros acoplamientos efectivos o también la escala de energía asociada de forma que definimos la escala de energía de esta manera en función de los acoplamientos efectivos entonces en esta gráfica acá en la parte digamos en el eje x inferior está la escala de energía mientras que en el eje x superior aparece el acoplamiento efectivo y acá tenemos los diferentes canales que analizamos y estas serían pues digamos las sensibilidades que podríamos obtener de cada uno de los canales asimismo también quisimos ver como las sensibilidades a futuro de los experimentos los cuales están reportados en esta tabla y nótese que para los decaimientos con dos fotones a futuro no hay como planes concretos de experimentos para buscar estos canales entonces usando las sensibilidades a futuro graficamos lo mismo que son las barritas que aparecen en colores más claros ahora como para los decaimientos con dos fotones no hay planes concretos para sus búsquedas experimentales hicimos digamos algunas suposiciones por ejemplo para los decaimientos transiciones del tau supusimos una sensibilidad futura similar a la que obtendríamos de decaimientos análogos como el decaimiento con un solo fotón o decaimiento tau a tres electrones en experimentos como el 2 que la sensibilidad futura es alrededor de 10 a la menos 9 y considerando esta sensibilidad pues estos serían las restricciones que encontraríamos para el caso de transiciones de modo en electrón consideramos primero una sensibilidad una mejora digamos de un orden de magnitud una mejora de tres órdenes de magnitud que sería el orden de 10 a la menos 14 que como podemos observar una mejora de tres órdenes de magnitud sobre el actual ya nos implicaría que este observable es competitivo con su canal análogo monofotónico y el de conversión en núcleo para imponer restricciones sobre el acoplamiento efectivo y una mejora de cinco órdenes de magnitud que es del orden de 10 a la menos 16 la cual en realidad no es tan descabellado una mejora de cinco órdenes de magnitud puesto que esta sensibilidad es lo que se espera para un canal similar como es el decaimiento monofotón a tres electrones en experimentos como mu-tri ahora como podemos observar en esta figura actualmente los mejores límites para restringir este tipo de acoplamientos este tipo de operadores efectivos vienen de los canales monofotónicos para todas las transiciones aunque para la transición en mon-electrón el decaimiento bueno este proceso de mon-electrón conversión en núcleo es también bastante competitivo sin embargo a futuro para transiciones de mon-electrón se espera que este tipo de proceso sea el dominante y sea el que nos dé la mejor sensibilidad esperaríamos de cierta manera que en el tau ocurriese lo mismo sin embargo como podemos observar para transiciones del tau en núcleo las restricciones que vendrían del experimento NA64 no podrían ser digamos muy competitivas para restringir este tipo de acoplamientos o no es un buen escenario para testear este tipo de operadores en transiciones de mon-electrón a tau y bueno pues antes de que se me olvide con este proceso con este tipo de análisis también queríamos motivar un poco la búsqueda experimental de estos canales con dos fotones los cuales han sido muy poco testeados en los experimentos y de hecho en la literatura también han sido muy poco buscados y como podemos observar con si se buscasen experimentalmente y asumiendo sensibilidades cercanas a los canales análogos podrían ser bastante competitivos para testear este tipo de operadores y bueno finalmente las conclusiones introducimos pues una motivación para la búsqueda de este tipo de interacciones con dos fotones encontramos que a futuro las mejores restricciones para este tipo de operadores vienen de los decaimientos monofotónicos para todas las transiciones de cambio de sabor leptónico aunque para la transición de mona electrón en conversión en núcleo es bastante competitiva y a futuro se espera que sea la dominante para transiciones de mona electrón y bueno pues para transiciones en tau canales en conversión en núcleo lo que se podría esperar de experimentos como NA64 pues no es un canal digamos no es un escenario muy bueno para testear este tipo de operadores y bueno muchas gracias por su atención que se